Bienvenidos a la siguiente parte de 13 datos inútiles que no pediste, que no ayudarán ni aportarán nada en tu vida. Pero primero, la respuesta al video anterior. ¿Cuál creen que era el dato falso? ¿El dato de Star Wars? No, ese sí es cierto. George Lucas realmente quería que Luke se volviera un Sith, pero esta idea fue desechada a tiempo. ¿El dato de Krampov? ¿El gato de 38 años? No. Lamento decirles que este también es cierto. Aún mantiene el récord Guinness sobre el gato más longevo que ha existido. Ahora, la gran mayoría creyó que el dato número 13, sobre que al nacer tenemos 300 huesos, pero de adulto solo tenemos 206, era el falso. Pero de nueva cuenta, esto es real. Nacemos con un promedio de entre 300 a 350 huesos, pero mientras vamos creciendo, algunos de estos huesos se van uniendo formando uno solo. Un ejemplo de esto es el cráneo, que al nacer está constituido por 29 huesos separados, y con el tiempo se fusionan. La fusión de los huesos termina entre los 20 y 25 años, donde ya un cuerpo humano puede considerarse adulto, llegando a un total de 206 huesos. El dato que realmente es falso es el número 10. Ni el pelo ni las uñas continúan creciendo después de muertos, aún cuando así lo parezca. Lo que realmente pasa es que el cuerpo al morir se deshidrata, ya que al estar constituido por un 70% de agua, significa un cambio radical. La piel y los tejidos comienzan a encogerse por esta falta de agua. Debajo de la piel tenemos de 5 milímetros a un centímetro y medio de pelo. Al contraerse la piel por falta de agua, estos salen a la superficie. Es más notorio en la barba de los hombres, pues aunque los familiares juran que el difunto fue rasurado, si es exhumado en el tiempo correcto, el cuerpo lo encontrarán con una ligera barba. En las uñas pasa lo mismo, la piel se contrae de la parte de la cutícula, y da la impresión de haber crecido, pero no, no crece. Una mención honorífica a Venus Nightmare y a Iris, quienes fueron las que dijeron que este dato era el falso. Y bien, explicado el dato falso anterior, vamos al nuevo listado de 13 datos inútiles que no pediste. Volumen 2 Si cortas un poco de la corteza de un Dracaena Sinavari, o mejor llamado el árbol de la sangre del dragón, te darás cuenta que su savia es tan roja que iguala el color de la sangre. Por eso se ha ganado otro nombre, el árbol que sangre. Número 2 El apellido original de Luke Skywalker iba a ser Starkiller, pero se cambió a Skywalker para que sonara menos violento. Años después, el protagonista del juego Star Wars The Force Unleashed, Galen Marek, quien es un Jedi oscuro entrenado por Darth Vader, tomaría ese nombre. Número 3 En Francia está prohibido ponerle de nombre Napoleón a un cerdo. Número 4 Existe una araña en Sudamérica, llamada Phoneutria nigriventer, cuyo veneno, aparte de ser letal en grandes cantidades, produce en los hombres erecciones, que pueden durar horas, hasta el grado de ser muy dolorosas. Ya está, cuando esté viejo no gastaré en Viagra, solo unas gotitas de veneno y listo. Número 5 En Toronto, Canadá, está estrictamente prohibido arrastrar a un caballo muerto por Yung Street los días domingo. ¡Qué bueno que me entero! Procuraré arrastrar mis caballos muertos los sábados. Número 6 Todos saben que las semillas de la manzana contienen cianuro, pero se necesitarían las semillas de 19 kilos de manzanas para que se pudiera ver un efecto significativo. Pero si trituras e inyectas vía intravenosa no es moscada, podrías morir, pues en la sangre es extremadamente venenosa. Número 7 El nombre completo de Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Mepomuceno Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Y se quejan de los nombres que les pondré a mis huskies cuando los tenga. Número 8 El grasnido de los patos, o sea ese sonido de cuac cuac, no produce eco alguno. Número 9 Hideo Kojima, o Kojis para los cuates. Siempre ha tratado de sumergir al jugador en sus videojuegos. Muchos recordarán que en Metal Gear Solid, para ganarle a Psycho Mantis, debías de cambiar el control del puerto 1 al puerto 2. Pero nada se compara a la experiencia que quería brindar cuando salió el juego Snatcher para computadora. Su idea era utilizar un tipo de pintura especial, en el disco floppy, la cual se derretiría con el calor de la computadora, liberando un aroma a sangre. Lo que Kojis llamaría el olor a una escena del crimen. Además de que esta misma pintura revelaría una clave importante para resolver un acertijo en el juego. Lamentablemente, y por obvias razones, esta idea nunca vio la luz y censuraron a Kojima. Número 10 El récord de velocidad de un tren lo tiene uno en Japón. Se llama, escúchenlo bien, Junior. Junior Maglev, el cual es un tren experimental de levitación magnética, que en el año 2003 impuso el récord marcando 581 kilómetros por hora. Número 11 Continuando con Japón, ellos también tienen el récord del barco de guerra más grande en toda la historia. Este fue construido en la segunda guerra mundial. Su nombre era Yamato. Contaba con 263 metros de eslora y poco más de 72 mil toneladas. La ironía de todo esto, es que a pesar de ser un barco gigante y estar armado hasta los dientes, fue hundido cerca de Okinawa, sin haber disparado una sola vez. Número 12 Rusia es el país más grande del mundo. Además de que es el único país que pertenece a dos continentes al mismo tiempo. Esto, tomando las divisiones continentales entre Europa y Asia, políticamente, claro está. Ah, y también de ahí vienen los huskies. Número 13 Los canguros macho tienen de dónde escoger, pues las hembras tienen no una ni dos, sino tres vaginas. Bien, estos son los nuevos 13 datos inútiles que no pediste. Volumen 2 Recuerden que uno de estos datos es falso. ¿Difícil? Ah, no tanto. Dejen su respuesta sobre cuál creen que es el dato falso en los comentarios. Me gusta ver lo que piensan. Espero les haya gustado, y si fue así, ya saben qué hacer. Darle like, compartir el video y sobre todo suscribirse. Así no se perderán ninguno de estos datos inútiles. Hasta luego.